Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo Forbite Y aquí estamos con el Forbite número 88 chicos Y nada, vamos a ir a buscarlo Se encuentra entre Escalones Equivales y Soto Solitario Y nada, vamos para allá Tienen que divisar esta casita de madera que está aquí, vale chicos Lo estoy marcando bastante en el mapa Tienen que divisar esta casita de madera que está aquí Y nada, vamos por aquí Y debería estar al lado de un árbol por aquí chicos Vamos para allá Vamos a ver, mírenlo aquí, vale Justo donde marqué, vale Tienen que divisar la casita de madera esta, vale Esta casita de madera que está aquí Y justo tenemos que movernos un poquito por aquí Y nada chicos, aquí está Se encuentra en algún lugar de la ubicación J3 del mapa, vale El número 88 chicos Aquí está el Forbite número 88 Si lo encontraron con mi video, denle un like Y ponganme un comentario chicos Y no olviden de suscribirse Y nos vemos en el siguiente Forbite Bueno